Mi nombre es Albeiro López Cortés, mi emprendimiento se llama Distribuciones López. Somos una distribuidora erradicada en el municipio de Acacias. Es una empresa netamente familiar, está compuesta por mis dos hermanas, mi madre y quien les habla. Nosotros hacemos distribución en la ciudad de Acacias, Guamal, Castilla y San Lorenzo. Dentro de nuestros pilares, dentro de nuestra empresa, está la responsabilidad ambiental. Por ello hemos tomado la iniciativa de lanzar el sistema Cada Caja Cuenta. Es un sistema que se centra especialmente en la recolección o la logística inversa del cartón de nuestros clientes. Nuestros clientes en su mayoría son tiendas, minimercados y autoservicios, los cuales tienen un gran flujo de este material. Y pensando precisamente en cómo aportar al medio ambiente, nuestra compañía ha hecho una alianza con nuestros clientes en la cual nosotros damos un valor a estas cajas o estos kilos de cartón que nos suministran nuestros clientes. Y con ello, pues hacemos un reembolso con nuestros productos. Esto del sistema radica principalmente con unas planillas y nuestro transportador al momento de entregar los pedidos, entregará la planilla o preguntará a nuestro cliente si tiene en ese momento cajas para recolectar y estos kilos se darán según el precio reacordado de este mes. Y estos clientes podrán hacer uso de este dinero en el momento que ellos nos indiquen en producto. La verdad, hemos tenido muy buena acogida por parte de nuestros clientes. En nuestro primer mes de ensayo de este sistema, logramos recolectar 3.000 kilos de cartón. Esto nos incentiva cada vez a comprometernos más con el medio ambiente, puesto que para producir una tonelada de cartón se requiere aproximadamente 50.000 litros de agua, se requieren 150 litros de combustible para poder desempeñarlo. Si bien sabemos que el reciclar produce y es también parte fundamental del empleo en Colombia y pues como ejemplo de ello tenemos a muchos recicladores, que es una labor que nosotros los colombianos debemos apreciar muchísimo. Básicamente nuestra compañía espera aún poder seguir innovando y potencializando todas aquellas herramientas o sistemas que promuevan un mejor ambiente y recursos renovables. Próximamente también estamos en práctica porque uno de nuestros principales clientes son las instituciones educativas, en lo cual queremos instaurar el hábito en los estudiantes de no desechar la basura al piso como tal, sino en los elementos de disposición, por lo cual estaremos generando algunos incentivos con nuestros productos para aquellos que cumplen esta finalidad, como lo hemos evidenciado en algunos sistemas de transporte que han generado por temas de botellas plásticas, boletos para transporte. Mi nombre es Alverio López Cortés, mi emprendimiento se llama Distribuciones López Cortés y soy 100% emprendimiento Sacúdete, del municipio de Acacias Meta.